Para empezar el día La empresa portuguesa Mota Engil Denunció que fue ilegal El fallo de la primera licitación Para construir el Centro Intermodal De Transporte Terrestre Del nuevo Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Por ese hecho Promovió ante la Secretaría De la Función Pública Un recurso de inconformidad Al declararse desierta la convocatoria La presidenta de Alto al Secuestro Isabel Miranda de Wallace Informó que en 2017 Disminuyeron 17% los secuestros En comparación con 2016 Agregó que en la actual administración Del presidente Enrique Peña Nieto Se han cometido 10.542 plagios Veracruz acumuló en diciembre pasado 29 secuestros Por lo que es líder en este ilícito Por cada 100.000 habitantes Continúa el frío El Servicio Meteorológico Nacional Pronostica nevadas De hasta 10 centímetros Para este jueves En las zonas montañosas De Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León Y Tamaulipas La masa polar Derivada del Frente Frío Número 23 Provoca temperaturas De 5 grados bajo cero En el norte, oriente Y centro del país Usted ya se ha informado Para empezar el día Con Meganoticias TBC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!